¿Qué tal? Buenas noches, les habla Héctor Abreu Casados de Azoa de Compostela. Según las autoridades del Ministerio de Salud Pública, 18 personas se sumaron a la lista de contagios en las últimas horas en esta provincia. Sin embargo, la población no quiere cumplir con el distanciamiento físico. Aparentemente el proceso será que está lento. Nosotros somos de educación y hay que actualizar supuestamente la cuenta y por eso el proceso está más lento. Sí, pero le decimos a la gente que se retiren para atrás y siempre siguen pegados. Estamos aquí con un par de horas, pero estas filas no avanzan, no llaman a nadie de esta fila. En ese sentido el alcalde de este municipio de Azoa informó la mañana de hoy que los empleados del Cabildo trabajarán por turno como forma de evitar más cúmulo de personas. Y bajarle la cantidad de horas y también la cantidad de personas que se centra aquí en el Cabildo. Nosotros vamos a tratar de turnarlo, los que vengan un día, no vengan al otro día, para que haya un descongestionamiento de personas, que es lo que produce el mayor contagio y el mayor desplazamiento del virus. Y finalmente miembros de la policía y del ejército le dan cumplimiento al toque de queda esta noche aquí en Azoa. Hay que destacar que a esta hora se observan patrullas de estas instituciones haciendo cumplir esta disposición. Buenas noches. Saludos, les habla Peter Pablo Mateo desde San Juan de la Maguana. Este viernes los últimos contagios por el COVID-19 de las últimas 24 horas son un total de nueve según el Ministerio de Salud Pública. La cifra de fallecidos continúa en 45, a pesar de que la semana pasada habría muerto una persona con los síntomas y que se encontraba interno en el área del COVID-19 del hospital Alejandro Cabral. También habría dado a luz una mujer positiva a la enfermedad. Hoy la tasa de positividad del COVID-19 es de 22.20, con un total de recuperados de 2.129, de 2.777 positivos. En cuanto al toque de queda, persiste la circulación tras el libre tránsito, mientras la Policía Nacional y el Ejército continúan desplazándose por las distintas zonas de San Juan de la Maguana. Buenas noches. Buenas noches. Al menos 15 personas han perdido la batalla por el coronavirus en la provincia de Montecristi. En los operativos de pruebas que realiza Salud Pública siguen detectando personas contagiadas con coronavirus. Tres personas dieron positivos del Ayuntamiento de Pepillo Salcedo, mientras que hoy 89 empleados de las oficinas de la Gobernación Provincial, Edenorte y profesores están a la espera de los resultados. Por otra parte, el Coronel de la Policía Nacional, Segura Tapia, valora el comportamiento de los ciudadanos de la ciudad de San Fernando de Montecristi durante el toque de queda, donde no se ha registrado ninguna incidencia durante esta semana. Es toda la información. Feliz noche.